Que bien te ves Me estoy volviendo bueno para hacer lo que querés Dame más tiempo Tu piel de bronce voy a hacerte un monumento Si no te gusta lo de molés Solo se luce cuando haces lo que querés Si sabes lo que querés No se renuncia a la verdad Sabes muy bien lo que es tan bien, lo que es tan mal Y quieres equivocarte Como me gusta acelerarte Saturación Sabes muy bien lo que querés Que bien te ves Me estoy volviendo bueno para hacer lo que querés Dame más tiempo Fiesta de bronce voy a hacerte un monumento Te ves también Y es frente al viento Eso que haces que me dejas sin aliento No se renuncia a la verdad Sabes muy bien lo que es tan bien, lo que es tan mal Y quieres equivocarte Como me gusta celebrarte Como me gusta celebrarte Como me gusta celebrarte Como me gusta celebrarte Adulación Sabes muy bien lo que querés Que bien te ves Me estoy volviendo bueno para hacer lo que querés Dame más tiempo Dame más tiempo Tu piel de bronce voy a hacerte un monumento Dame más tiempo De suave bronce voy a hacerte un monumento Voy a hacerte un monumento Voy a hacerte un monumento Voy 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 a hacerte un monumento Que bien se ve Tu cuerpo contra el viento Que bello orgullo El de tu mal comportamiento Que libertad Mirada vanidosa La ruta lenta es una empresa peligrosa Que bien se ve Tu cuerpo contra el viento Que bello orgullo El de tu mal comportamiento Que libertad Realmente poderosa La ruta lenta es una empresa peligrosa Que bien se ve Tu cuerpo contra el viento Que bello orgullo El de tu mal comportamiento Tu libertad Mirada vanidosa La ruta lenta es una empresa peligrosa